No, dos minutitos. Si no vas a tardar, sí. Con la venia de la presidencia. Compañeras y compañeros legisladores, la economía del Estado de Quintana Roo ha estado muy lastimada en los últimos 12 años, por eso es obligación moral de esta legislatura a apoyar al nuevo gobierno a posicionarse y a llegarse a recursos necesarios y urgentes. La deuda pública es la forma más fácil para quien no sabe gobernar y administrar un Estado. Es por eso que esta legislatura, con la Ley de Ingresos aprobada hace unos minutos, está dotando a la Hacienda Pública Estatal de las herramientas fiscales recaudatorias, a través de la actualización de las diversas leyes que se reflejarán en los ingresos y que servirán para dar cumplimiento a los compromisos que se tienen con la sociedad. Sin lugar a dudas, los impuestos jamás serán populares. pero también y a su vez esta legislatura tiene que definir hoy el presupuesto de egresos que es en lo que se aplicarán los recursos que se recauden con la Ley de Ingresos que ya aprobamos. En ese sentido, quiero destacar que del total de los 26 mil 416 millones que se esperan ingresen para el próximo año, el 70% está destinado al desarrollo social. 13 mil 711 millones de pesos en los diversos rubros irán hacia el desarrollo social y 1.153 millones al desarrollo económico y sólo 4.600 millones a las diversas funciones de gobierno. Con respecto a este proyecto que presentó el Ejecutivo, quiero informarles que la Comisión de Hacienda aprobó modificaciones por un monto de 73 millones a la propuesta del Ejecutivo. Y en ese sentido, en la legislatura, a través de la Comisión de Hacienda, en días anteriores, citó a los órganos autónomos y tuvimos también encuentros con los titulares de otras dependencias del propio Poder Ejecutivo. Y en ese sentido, en este proyecto de dictamen, se incluyen algunas modificaciones que quiero comentar. La primera es con respecto a uno de los temas de mayor rezago en el Estado de Quintana Roo, que son los derechos humanos. En ese sentido, este proyecto que se presenta a ustedes pretende incrementar en 12 millones 900 mil pesos más el presupuesto de la Comisión de Derechos Humanos para el Estado de Quintana Roo. Siendo la propuesta original de 40 millones 186 mil pesos, el proyecto que votaremos, que someteremos a la aprobación de la legislatura, plantea que de 40 millones incrementemos a 53 millones 101 mil pesos el presupuesto de la Comisión de los Derechos Humanos. En el caso del Tribunal Electoral del Estado de Quintana Roo, del proyecto original de 31 mil 838 millones, el proyecto que aprobó la Comisión de Hacienda incrementa a 36 millones 728 mil pesos, que no es más que únicamente lo que han ejercido en el año 2016. Aprobarles menos implicaría que de todos modos requieran en el transcurso del año una ampliación presupuestal. La transparencia y el acceso a la información, que es otro de los temas también pendientes en Quintana Roo, va a recibir también un incremento a través del Instituto Responsable, que es el Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de Quintana Roo. La propuesta que había presentado Cefiplan era por el orden de los 26 mil 416 millones. El dictamen que será sometido a su consideración eleva en 17 millones más este presupuesto para hacer un total de 43 millones 547 mil 561 pesos para el año 2017 para que este instituto que además ha sido facultado para que más entidades estén sujetas a transparencia pueda contar con los recursos necesarios para brindar información a los ciudadanos sobre las diversas entidades. El Poder Judicial también es otra área en la que el dictamen que está sometido a su consideración se plantea un incremento. Hace unos meses esta legislatura decidió incrementar el número de magistraturas del Poder Judicial y allí se hizo el compromiso de muchos legisladores de que también tendríamos que dotar de mayores recursos para que puedan también aperturarse mayores juzgados para poder abatir el rezago en impartición de justicia en materia penal familiar y civil. Y en ese sentido este dictamen plantea un incremento de 18 millones al Poder Judicial para hacer un total de 617 millones 655 mil pesos. El Instituto Quintanarruense de la Mujer de la iniciativa propuesta por el Ejecutivo de 36 millones 776 mil pesos. Y atendiendo a una explicación que hacía la propia titular esta legislatura les pido puedan respaldar un incremento para que el presupuesto para el Ejecutivo Quintanarruense ascienda a 41 millones 5 mil 137 pesos. Para que este pueda garantizar el acceso de las mujeres a la vida productiva y al cuidado y la prevención de la salud así como al acceso a la justicia y a la seguridad y sobre todo para que el Instituto Quintanarruense de la Mujer tenga recursos necesarios para promover una cultura institucional de perspectiva de género. Otra entidad que el dictamen propone respaldar y apoyar es la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Delito. Esta comisión planteamos incrementar en 5 millones más su presupuesto para que sea por un monto de 17 millones 843 mil 111 pesos. Con eso le daremos suficiencia presupuestaria a la comisión para fortalecer todo el tema jurídico que ellos les toca atender de las víctimas del delito y también por último en el dictamen de esta comisión hemos planteado incrementar el fideicomiso de promoción turística de Otompe Blanco. Hace unas semanas recibimos en el Congreso la visita de los representantes hoteleros ahí debatimos sobre el destino de los recursos del 3% del impuesto al hospedaje ahí se explicó que esta legislatura veía con buenos ojos que el 32% de los ingresos del impuesto al hospedaje fueran destinados a los fideicomisos de promoción turística y que el 70% se destinara a temas de justicia de seguridad y de desarrollo social del estado de Quintana Roo y sus habitantes pero dentro de ese 32% vimos que había una falta de equidad en cuanto a los recursos que reciben el fideicomiso de Benito Juárez de Cancún y el fideicomiso de Solidaridad de Otompe Blanco por esa razón en acuerdo con las diputadas y los diputados se propone que de 9 millones 261 mil pesos que tiene el fideicomiso de Otompe Blanco se incrementa en 10 millones para tener 20 mil millones y así poder garantizar una verdadera promoción turística del sur del estado de Quintana Roo estos son los cambios que hacen un monto de 73 millones con respecto a la iniciativa que originalmente presentó el Ejecutivo y que por supuesto en mi calidad de presidente de la Comisión de Hacienda le pido a las compañeras y compañeros diputados que podamos respaldarlo gracias es cuanto gracias diputado diputado de la Comisión de la Comisión